Si no es amor, ya no es vivir, que salve amor, no quiero sufrir Y no me importa si yo no existo, cuando es mañana O si no encuentro una sola sola por mi ventana Porque todo igual yo en vida no encuentro jamás razón Dime que te fuiste, se ha desangrado mi corazón Si no es amor, ya no es vivir, que salve amor, no quiero sufrir Y no me importa si yo no existo, cuando es mañana Y no me importa si yo no existo, que salve amor, no quiero sufrir Y no me importa si yo no existo, cuando es mañana Y no me importa si yo no existo, cuando es mañana Y no me importa si yo no existo, cuando es mañana Y no me importa si yo no existo, cuando es mañana Y no me importa si yo no existo, cuando es mañana Y no me importa si seré exitosa de mañana ¡Aquí va en el caucho de dos más por mi ventana! ¡Un saludo al muerto, grito en un peco de la nación! ¡Ven a tener el cuí que echar un baño! ¡Mi corazón! ¡En un amor! ¡En un amor! ¡En un amor! ¡En un amor!